Dice la palabra del Señor, Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ir a lo mismo que los demás, pero Dios que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvados. El diccionario de la Real Academia Española define la palabra activismo como estimación primordial de la acción. En palabras más simples, la palabra activismo representa una perspectiva que trata la acción como lo más importante, algo fundamental, lo primero en orden, tiempo, lugar, situación, clase o jerarquía. Hemos tomado varias semanas para considerar las palabras de Romanos capítulo 12 versículo 1 y 2, con su mandato a resistir la presión a ser conformados con el mundo. Para ayudarnos a resistir las perspectivas del mundo, hemos considerado varios aspectos de la mundanalidad. Hoy vamos a considerar el activismo como un aspecto de la mundanalidad, como una tendencia del mundo con sus perspectivas que se oponen a Dios. En este sentido, podemos llamarlo un activismo religioso. En primer lugar, vamos a considerar el activismo según se manifiesta en los incrédulos, los mundanos. Luego consideraremos algunas maneras sutiles en que un activismo religioso puede ejercitar su influencia perniciosa en el corazón y en la conducta de un creyente. El mundo puede ejercer esta influencia debido al remanente de la corrupción en nosotros. Esta corrupción puede ser avivada por la presión del mundo que nos rodea y seducida por las tentaciones del Dios de este mundo, nuestro enemigo, el diablo. Primero consideraremos el activismo mundano según se ve en los ciudadanos de este mundo de este siglo. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 versículo 1 al 3 emplea un lenguaje gráfico en su descripción concisa de la condición natural de todos los hombres. Él los describe como muertos, muertos en sus delitos y pecados. Él los presenta o los describe como muertos. Pero lo curioso es que representa a los muertos como activos. En el versículo 2 indica que andan, en el versículo 3 indica que viven y luego agrega que hacen. Aunque la palabra satisfaciendo aparece en la Biblia de las Américas en el versículo 3, la nota del margen indica que la palabra original literalmente significa haciendo. El activismo mundano es un activismo de muertos, involucra hombres muertos, activos, pero una actividad que en lo que respecta a Dios está muerta, no vale, no logra su justicia, no cumple con su propósito, no le agrada. El activismo mundano es un activismo de muerte, es un activismo de muertos, procede de muertos. Para entenderlo, primeramente tenemos que conocer lo que la Biblia nos enseña acerca de la muerte. Santiago, capítulo 2, versículo 26, nos dice que el cuerpo sin espíritu está muerto. Cuando una persona muere físicamente, se acaba la interacción con el reino del mundo físico en el cual la persona experimentaba la vida. Una persona viva recibe estímulos de aquel mundo que lo rodea y reacciona a esos estímulos. Hay cosas que ver y oler, sonidos que oír, cosas que palpar, comidas que comer, aire que respirar. Pero, cuando la persona muere, de inmediato es cortada de toda interacción con aquel mundo de realidades físicas en que ella vivió. El enfermo puede oler, el esclavo puede ver, pero para el muerto, toda relación con aquel mundo físico se acabó. Hay una separación total. En segundo lugar, para el muerto, a menos que Dios realice un milagro, no existe ninguna esperanza de restauración. Mientras que hay vida, hay esperanza. Pero cuando viene la muerte, muere la esperanza. Lázaro se enfermó mientras él vivía. Sus familiares tenían la esperanza de que Cristo lo sanara. Pero cuando murió, se desvaneció la esperanza. La muerte física representa una separación total y final con el mundo físico. Ahora bien, para entender la muerte espiritual, tenemos que entender la vida espiritual. Vemos vida espiritual en el huerto del Edén antes del pecado. La vida espiritual consiste en un conocimiento verdadero de Dios, una comunión amorosa con Dios, una gozosa obediencia a Dios y una conformidad total a Dios. La muerte espiritual es la ausencia de esta calidad de vida. La condición de muerte espiritual es la separación radical de aquel mundo de realidad espiritual que incluye un verdadero conocimiento de Dios, una comunión amorosa con Dios, y una gozosa obediencia a Dios y una conformidad total a Dios. De esta misma forma, Pablo describe a los Efesios y a todos los hombres por naturaleza. Es decir, ellos no tienen esta clase de vida, no tienen un conocimiento verdadero de Dios, una comunión gozosa o amorosa con Dios, una gozosa obediencia a Dios, y ciertamente no viven para conformar sus vidas al carácter moral y santo de Dios. Y Pablo describe a estas personas muertas, a los incrédulos, los describe en Efesios 4, 18 como entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios, excluidos de la vida de Dios. El muerto, según el sentido espiritual, ha perdido aquella calidad de vida que es la vida verdadera. Así que la Escritura describe a los hombres como personas cuyas mentes han sido entenebrecidas, que no tienen un conocimiento verdadero y experimental de Dios. Primera de los Corintios, capítulo 2, versículo 14, nos enseña que el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Porque para él son necedad. Romanos 3, 10 dice, no hay quien entienda. Cuando Dios declara las más gloriosas verdades, como las verdades del Evangelio, como la verdad sobre el misterio de la encarnación, una sola persona, dos distintas naturalezas, dos distintas naturalezas en una sola persona, cuando esa verdad y ese misterio es declarado, el hombre natural no lo entiende, no ve su importancia, no es afectado por esa verdad. Se puede hablar de la gloria de la encarnación, del misterio de los sufrimientos del Getsemaní y de la cruz, y de todas las grandes realidades de la revelación de Dios en Cristo. Pero el hombre natural, ¿qué hace? No entiende y lo desprecia. Hombres, mujeres, niños, niñas, se sientan en sus asientos impacientes porque se termina el sermón para salir de este lugar a hablar de lo que ellos quieren hablar. hablar de aquello que a ellos les interesa, a jugar, a bromear, a hacer chistes. ¿Por qué? Porque están muertos. En los muertos, según el sentido espiritual, los afectos o las emociones han sido pervertidas de tal forma que no se deleitan en la comunión con Dios. Romanos 3, 11 declara, no hay quien busque a Dios. Esta es una declaración sumamente triste. Todos los estímulos del verdadero conocimiento de Dios deberían avivar la mente y el corazón y dejarlos maravillados y abrumados por un deleite reverente. ¿Pero qué hacen? Bostezan, esperando el amén final. ¿Por qué reaccionan de esta manera? Porque están muertos. En tercer lugar, en la condición de muerte espiritual, la voluntad es perversa. No se deleita en obedecer a Dios. No quiere obedecer a Dios. Romanos 3, versículo 12 declara, todos se han desviado. Romanos 8, versículo 7 afirma que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. El Dios que es todoglorioso, cuyos mandamientos no son gravosos, cuyos senderos son placenteros, es rechazado. El hombre caído incrédulo en su hombre interior, completamente se levanta contra Dios y contra el mandato de Dios. ¿Y por qué, siendo Dios un Dios tan bueno, que le rodea a esa criatura de tantas bondades y misericordias, por qué reacciona hacia Dios de esa manera? ¿Por qué tal individuo está muerto espiritualmente? Por su muerte espiritual, el muerto no rinde una obediencia amorosa a Dios, al Dios único y verdadero. Finalmente, el muerto no se conforma a Dios en su carácter y conducta. Romanos capítulo 3, versículo 10 declara, No hay justo ni a un uno. A esta condición Dios le llama muerte, una separación total del mundo de realidades espirituales. Así como cuando un hombre muere físicamente, su alma es separada de su espíritu, no es consciente de ese mundo de realidades físicas o de lo que sucede en este mundo. Así el hombre espiritualmente muerto, él no es, él no se deleita, ni conoce, ni reacciona correctamente a ese mundo de realidades espirituales que le rodea. Los mundanos, los ciudadanos de este mundo, en lo que respecta a Dios, están muertos. No tienen un conocimiento verdadero de Dios, no tienen comunión con aquel Dios vivo y verdadero, no viven en obediencia amorosa a su ley. Podemos ver el activismo mundano, cuando Pablo describe la actividad de tales personas, de tales muertos. Ellos andan, viven y hacen sin Dios y contra Dios. Eso es mundanalidad. Estas acciones nos ayudarán a identificar la mundanalidad que nos rodea. También nos ayudará a detectar los restos de este aspecto de la mundanalidad en nuestro propio corazón. Conceda a Dios que lo que vamos a considerar de esta mundanalidad fortalezca nuestro entendimiento y nuestra voluntad para resistir por su gracia la influencia del activismo religioso. Para que los efesios pudieran apreciar la gracia de Dios, Pablo quería que ellos entendieran algo de la condición natural de muerte espiritual en la que anteriormente los efesios se encontraban. Allí, en el capítulo 2, versículo 1, él dice, vosotros estando muertos, o vosotros que estabais muertos. No importaba cuánto sus mentes se habían desarrollado en cosas culturales, no importaba cuán activos fueran ellos en cosas religiosas, no importaba cuán sensibles fueran sus espíritus a los valores y virtudes estéticos, ellos estaban antes de que la gracia de Dios les salvara, estaban muertos. Aún si fueran reconocidos como la elite de la tierra, deberían reconocer esta verdad acerca de sí mismos, estaban muertos. Es importante observar que contrario a lo que se esperaría, tan pronto como Pablo habla de la condición de muerte espiritual, él procede a describir los muertos como personas activas. El diablo y nuestro corazón engañoso nos llevan a pensar que nuestra actividad es señal de vida espiritual. Así pensaba el fariseo de Lucas 18, versículos 11 y 12. Él decía, Yo ayuno dos veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano, pues a pesar de todo esto, a pesar de estas actividades, según lo que nos enseña este pasaje, aquel hombre estaba muerto. Muerto en sus delitos y pecados. Muy activo desde el punto de vista religioso, pero estaba muerto. Cuando examinamos la actividad de los hombres caídos o muertos espiritualmente, veremos que tal actividad no es nada bueno, ni es señal de vida espiritual. En el proceso esto nos ayudará a examinar nuestra propia actividad, nuestro andar, nuestro vivir y nuestro hacer, para ver si nuestra actividad manifiesta las características de vida espiritual o de muerte espiritual o de mundanalidad. tal examen también nos ayudará a ver más claramente la condición de nuestros hijos, la condición de nuestros amigos, de nuestros seres queridos, la condición de nuestro prójimo, para animarnos a orar por ellos con más fervor. Nos debe ayudar a evaluar nuestra influencia sobre los demás. Pues si somos cristianos, vamos a querer evitar, reforzar por nuestra propia conducta y ejemplo, la influencia perniciosa del activismo religioso sobre los demás. La influencia del activismo religioso o el activismo mundano es muy sutil. A veces es muy difícil de distinguir tal activismo de aquella actividad espiritual y saludable que se desprende de la verdadera vida espiritual y que es evidencia de la misma. En el mismo capítulo 2 de la carta a los Efesios, después de describir la actividad de los muertos, Pablo procede a hablar en el versículo 6 de la resurrección espiritual de aquellos que Dios había salvado. Se trata de una resurrección de entre los muertos, de entre aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. En este contexto, Pablo hace referencia al andar y a las obras de los que han recibido tal resurrección espiritual o vida espiritual. Versículo 10 declara, Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Quizás hay tal cosa como andar en buenas obras por un lado. Por el otro hay un andar, un hacer, un patrón de vida, una actividad que es un activismo de muertos. ¿Cómo entonces podemos distinguir entre el activismo muerto o religioso y la actividad de la nueva creación, la vida espiritual? ¿Cómo es que la actividad de los muertos es un activismo religioso? ¿Cuál es su naturaleza? Pablo nos dice cuatro cosas importantes acerca de esta actividad o activismo. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, él describe la esfera en que ocurre esta actividad de los muertos, la norma según la cual toma lugar esta actividad, el poder espiritual que la gobierna y luego los motivos conscientes de esta actividad. La esfera de esta actividad mundana, actividad de muertos, se identifica, o Pablo la identifica con las palabras, vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis. En vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis. Versículo 1 del capítulo 2 de Efesios. La norma es revelada en las próximas palabras del versículo 2, según la corriente de este mundo. Después, Pablo nos da una descripción larga del poder espiritual que gobierna la actividad de los muertos. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los híos de desobediencia. Finalmente, habla de los motivos conscientes detrás de esta actividad, satisfaciendo, literalmente haciendo, haciendo qué, haciendo los deseos de la carne y de la mente. En primer lugar, la esfera en que ocurre la actividad mundana es la esfera de los delitos y pecados. No importa dónde se encuentren los hombres muertos espiritualmente, digan lo que digan, piensen lo que piensen, planifiquen o emprendan lo que sea, siempre se encuentran limitados a la esfera, al dominio, al reino del pecado y de los delitos. ¿Querrá decir esto, que el hombre natural nunca jamás puede hacer bien o ninguna cosa positiva? En Lucas capítulo 6, versículo 33, Jesús dice, que los pecadores hacen bien a los que les hacen bien. Podríamos decir que los hombres pueden hacer algún bien cultural, civil y social. Sin embargo, todo esto se hace en el reino, en la esfera de los delitos y pecados. La palabra griega traducida delitos lleva a la idea de caer al lado o salir del sendero. La palabra traducida a pecados contiene la idea de errar el blanco. El sendero que Dios ha prescrito para sus criaturas es amarle con todo el corazón, mente, alma y fuerza. Y el blanco hacia el cual hemos de apuntar es la santidad de Dios. Él nos manda a ser santos porque Él es santo. El sendero, el blanco, es una vida vivida en una conformidad absoluta al carácter de Dios según se revela en la ley de Dios con el motivo de dar gloria a Dios. En este sentido, ningún hombre muerto jamás ha hecho ni siquiera una obra buena. Pues cuando Él hace una obra que se podría llamar buena en el sentido civil, por ejemplo, su motivo no es la gloria de Dios, del verdadero Dios. Dios no es la gloria del verdadero Dios según Él se revela en la Biblia. Aquello que le lleva a ser lo que hace no es un verdadero amor por Dios, el Dios que es revelado en Jesucristo. Lo que Él hace, no lo hace con un verdadero conocimiento de Dios, no lo hace en el contexto de una comunión amorosa y creciente, real, viva con Dios, no lo hace en obediencia a la ley de Dios, no lo hace con el motivo de conformarse en todo a la santidad de Dios. Por lo tanto, Dios no acepta lo que hace. Dios no acepta lo que el incrédulo hace. Porque lo hace en la esfera de delitos y pecados. Aunque estas cosas en sí mismas no sean malas, lo son cuando no se realizan con un verdadero conocimiento de Dios en el contexto de una comunión amorosa con Dios, en obediencia a la ley de Dios y con el motivo de conformarse en todo a la santidad de Dios. Así que no hay ningún hecho, ninguna obra, ningún pensamiento, ningún motivo, ninguna palabra de un muerto espiritualmente, sea hombre, mujer, niño o niña, que sea aceptable al Dios vivo y verdadero. Por esta razón, la palabra de Dios en Romanos 3.12 dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto no es una exageración, esta es la realidad. Romanos 6.20, Por cuanto erais esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. Isaías 64.6, Todos nosotros, como el inmundo y como trapo de inmundicia o paños menstruosos, todas nuestras obras justas. Las actividades religiosas no son inmunes de esta descripción. Pablo era respetable antes de su conversión. Él dice Hebreos de Hebreos en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a la justicia de la ley hallado irreprensible. Ah, pero en Efesios capítulo 2, versículo 3, Pablo se incluye a sí mismo antes de que la gracia de Dios lo salvara. Él dice, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos yo como un religioso. Hebreo de Hebreos, en cuanto a la ley fariseo. Ah, pero todo aquello era basura. Porque lo hacía en la esfera o en el reino de delitos y pecados. entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo reconocía que era como los demás. Antes de su conversión, él andaba en la esfera de los delitos y pecados. cuando Dios le mostró su corazón, todo su trasfondo religioso, su educación, su herencia, su actividad, sus celos, sus logros, todo lo consideró como basura. La actividad espiritual aceptable sólo puede provenir de personas vivificadas espiritualmente, personas resucitadas de entre los muertos, personas a las cuales se les ha dado vida espiritual, vida que comienza con un verdadero conocimiento de Dios en la paz de Jesucristo. Es una vida caracterizada por la comunión con Dios en el contexto de la gracia de Dios y en el reconocimiento que soy un siervo indigno. Sólo Dios es digno de alabanza. No hay tiempo para entrar de lleno en esta mañana en las otras cosas que Pablo dice acerca de la actividad de los muertos, aunque hemos tocado algunos aspectos de la misma. Ahora, la norma del activismo mundano, por ejemplo, no es la ley de Dios, sino la corriente o el curso de este mundo. Traducido literalmente según el siglo de este mundo, el poder que gobierna este activismo mundano no es el Espíritu de Dios, sino el príncipe de la potestad, del aire, del espíritu, que ahora opera en los hijos de desobediencia. El activismo mundano es motivado no por la gloria de Dios, sino por los deseos de la carne y de la mente. ahora, habiendo considerado que hay un activismo que es un aspecto de la mundanalidad, un activismo que no se desprende de la vida espiritual, sino que es una manifestación de la muerte, nos incumbe meditar sobre cómo resistir la presión a ser conformados a esa clase de activismo. Romanos 12, 1 y 2 nos manda a ser transformados mediante la renovación de la mente para verificar la voluntad de Dios. Nos manda a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios. y para que sea así que tenemos que hacer, tenemos que hacer algo continuamente, tenemos que dejar de seguir siendo moldeado por el mundo y tenemos que continuar siendo transformados por la renovación de la mente. Esto significa que vamos a imitar al salmista que dijo, Juan bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, no él anda en el consejo del Señor, ni se detiene en el camino de los pecadores, no, él anda en el sendero del Señor, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, no, él no se burla de la ley de Dios, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Es en la Escritura que Dios revela su voluntad como también su carácter. Mientras más meditemos en el consejo de Dios revelado en las Escrituras, menos tiempo y atención tendremos para el consejo de los impíos. La palabra de Dios nos da aquel conocimiento verdadero de Dios que es la primera parte de la vida espiritual. En la palabra de Dios tenemos comunión con Él, pues en su palabra escrita Dios se revela al hombre. En su palabra Dios nos revela su voluntad. ¿Para qué? Para que con deleite la obedezcamos. Y en su palabra Dios nos revela su carácter santo para que aprendamos a conformarnos a Él. El mundo que nos rodea es un mundo muy activo. Pero todo su activismo no está caracterizado por el conocimiento de Dios, por el amor a Dios, por la comunión con Dios, por la obediencia a la ley y de Dios y con el deseo de conformarse enteramente a Dios. ¿De dónde se desprenden tus actividades religiosas? El mundo que nos rodea es un mundo muy activo. Se puede ganar más dinero si uno trabaja más horas. Se puede disfrutar de la vida si uno participa de más diversiones. algunas personas prefieren actividades sociales, otras personas prefieren actividades solitarias. Se puede adquirir más dinero, más satisfacción personal, más estima y admiración de los demás si uno estudia y aprende más. Hay deportes que fortalecen el cuerpo y ganan renombre. Hay artes que ganan satisfacción y quizás dinero y renombre también. el predicador de Eclesiastes recopiló listas muy largas de posibles actividades bajo el sol, actividades a las cuales la gente se dedica, pero actividades que en una condición de muerte espiritual son vanidad. La norma con la que hemos de compararnos no es el patrón de vida del impío que no conoce a Dios. Es la santidad de Dios revelada en su palabra y esta norma trata con los intentos ocultos del corazón. Satanás es muy sutil. Si no puede llevarnos a las orgías, él sabe tentarnos a ser un ídolo de nuestros deberes. Tengo que trabajar, tengo que hacer más dinero, tengo que pasar tiempo con los hermanos, tengo que cocinar y servir, tengo que enseñar a mis hijos. El activismo le da a tales actividades el lugar primordial. Marta cayó en tal error. Ella se dedicó a una buena obra, una obra de servicio al Señor Jesucristo, pero al prestar atención a todas las actividades involucradas en aquella buena obra, perdió de vista aquella sola cosa necesaria. Mientras iban ellos de camino, Jesús entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa y ella tenía una hermana que se llamaba María que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra, pero Marta se preocupaba con todos los preparativos literalmente con todos los servicios y acercándose a él le dijo Señor no te importa que mi hermana me deje servir sola dile pues que me ayude respondiendo el Señor le dijo Marta Marta es un lenguaje de amor y de afecto pero detrás de eso viene una tremenda reprensión Marta hija mía Marta tú estás preocupada y perturbada por tantas cosas pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido la parte buena la cual no le será quitada Jesucristo mismo nos dijo cuál es el gran mandamiento de la ley el mandamiento se resume en este en esta forma amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente que fácil que fácil nos es ocuparnos en y preocuparnos por muchísimas cosas cosas buenas en sí mismas pero cosas que son malas cuando permitimos que reemplacen nuestros esfuerzos por ganar un mejor conocimiento de Dios por tener comunión con él por estudiar su palabra y meditar en ella para verificar cuál es su voluntad para mí momento por momento se dieron cuenta el activismo del mundo carece de un conocimiento verdadero de Dios no hay una real comunión con Dios no hay una preocupación realmente de profundizar y entender el significado y las implicaciones de la palabra de Dios para que se pueda verificar cuál es la voluntad de Dios pues aunque tú eres cristiana o eres cristiano tú puedes estar siendo moldeado por el mundo te ocupas tanto de cierta actividad viene a ser tu preocupación principal que te olvidas que eso no es la mejor cosa la mejor parte te puedes involucrar en cuanto a actividad aquí actividad allá hacer esto hacer aquello otro y aún así nada de esto agradarle al Señor porque estás como Marta preocupada y perturbada afanada con múltiples cosas cuando cuando estás permitiendo que esto reemplace el ganar un mejor conocimiento de Dios para poder tener comunión una comunión verdadera con Él hija mía o hijo mío te estás conduciendo como el mundo te estás conduciendo como el mundo María dijo no 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 hay que preparar hay que preparar la cena hay que preparar la comida pero todo tiene su tiempo cuando llega el momento del Señor enseñar es el tiempo de oír y de escuchar al Señor no es el tiempo de estar por aquí estar por allá hacer esto aquello y tenemos que tener cuidado de que aquello esto y lo otro nos quite el tiempo cuando el Señor quiere enseñarnos cualquier cosa que hagamos por el Señor por más buena que sea en sí misma cuando permitimos que reemplace nuestros esfuerzos por ganar un mejor conocimiento de Dios por tener comunión con Él por estudiar su palabra y meditar en ella para verificar cuál es su voluntad para mí he caído en la mundanalidad explicado todas estas cosas anteriormente porque es importante decir Pablo dijo no dejes que el mundo te amordee de qué mundo está hablando del mundo que describe Pablo en Efesios capítulo 2 ese mundo anda ese mundo vive ese mundo hace pero todo esto desconectado de qué de un verdadero conocimiento de Dios el mundo lo rechaza de un amor verdadero a Dios de seguir la norma el mundo no sigue la norma de Dios esa no es su preocupación sigue la corriente de este mundo no hay interés de ser conformado la imagen de Dios no debemos dejar que eso gobierne nuestras vidas ese es el punto tenemos que tomar el lugar de María tranquilizar nuestros corazones y cuando es el momento de escuchar la palabra de Dios de estudiar la palabra de Dios de orar a Dios tenemos que poner estas cosas a un lado y no permitirle que reemplacen esto que es la cosa más importante padres y madres esta única cosa necesaria este gran mandamiento que resume todo lo demás mandamientos fue dado en un contexto que tiene mucho que decirnos a nosotros como padres y en una forma limitada a nosotros los abuelos vamos a leer el contexto comenzando en Deuteronomio 6 4 escucha oh Israel el Señor es nuestro Dios el Señor uno es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu fuerza y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón padre y madre diligentemente las enseñarás a tus hijos hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa cuando andes por el camino cuando te acuestes y cuando te levantes y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignia entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas más adelante dice temerás solo al Señor tu Dios y a Él adorarás y jurarás por su nombre y cuando viene ese tiempo porque lo describe en ese mismo capítulo de prosperidad y de bendiciones múltiples que Dios concede cuidado no te olvides no te olvides del Señor de temer al Señor de amar al Señor de lo más importante padre madre el propósito principal de la educación de tus hijos no debería ser nunca su desarrollo académico ni físico ni social ni siquiera emocional ¿qué te está diciendo? yo no estoy diciendo que eso no tenga su lugar yo estoy diciendo que eso no es lo principal según el texto y la palabra de Dios profundiza ve a ver si lo que te digo no es verdad no 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 pero esto es importante si así decía Marta muy preocupada muy preocupada en lo que es de este mundo descuidada en lo que tiene que ver con Dios el propósito principal de la educación de tus hijos tiene que ser el enseñarles amar al Señor tu Dios como su Dios y amarle con todo su corazón con toda su alma y toda su fuerza tus hijos nacen con vida física pero están muertos espiritualmente tú no puedes darles vida este conocimiento lleva a la tentación ¿de qué? de relajarte con una perspectiva quizás no muy consciente pero con un sentido borroso de inmunidad de responsabilidad por ellos queridos hermanos este conocimiento debe llevarnos a aclamar a Dios porque le dé vida a nuestros hijos no podemos hacer esto si estamos distraídos por muchas actividades y compromisos que nos consumen el tiempo y la energía es muy fácil involucrarnos en actividades automáticamente sin pensarlo mucho tener comunión con los hermanos es una cosa tener esta forma de comunión con estos hermanos en particular en este momento particular es otra cosa la pregunta que debemos hacernos es la siguiente hemos orado y meditado en las escrituras recordando todo lo que dicen para ver si podemos hacer o aceptar esta invitación en particular sin violar otros principios bíblicos o descuidar otras responsabilidades o hacerlo de una manera en que los hijos por nuestras acciones o el patrón de nuestra vida comunique que lo más importante no es lo que María añoraba sino lo que Marta hacía o quería ser esto es muy sutil para que pensar de meditar no es muy fácil decir y decir sinceramente que lo más importante para nosotros es que nuestros hijos reconozcan al Señor en su juventud y que le sirvan fielmente todos los días de su vida pero aunque en teoría sea esta nuestra perspectiva que revela nuestra vivencia si miramos el uso de nuestro tiempo que revela acerca de nuestras verdaderas prioridades deuteronomio 6 nos revela que hay un peligro terrible de olvidarnos de Dios especialmente en el contexto de sus bendiciones sobre nuestros esfuerzos especialmente en el contexto afluente en que vivimos y en que viven nuestros hijos películas para aquí deporte para allá reunión por aquí jueguito por allá hermanos yo no estoy condenando estas cosas es un asunto de prioridades es un asunto de lo que es principal es un asunto de que manera estamos viviendo en que manera llevamos nuestros hijos cual es el patrón de nuestras vidas porque eso es lo que está sellando en sus mentes lo que es más importante y si es el activismo y la actividad entonces hermanos estamos promoviendo la agenda del mundo en nuestros hogares nos estamos conduciendo como Marta ah pero que nuestros hijos tienen que hacer esto ah porque nuestros hijos tienen que hacer aquello ah porque nuestros hijos tienen que hacer lo otro deuteronomio capítulo 6 del 4 al 13 nos pinta un cuadro en que los hijos son rodeados del sentido que lo más importante la única cosa necesaria no son los deportes no es la educación no es el saber conducirme o relacionarme con el otro la única cosa necesaria es amar y temer a Dios con todas nuestras facultades y si un hombre o una mujer ama a Dios de esta manera la educación caerá en su sitio el deporte en su sitio el momento social en su sitio pero no se dejará que esas cosas se convierta en la preocupación principal y lo aquello por lo que vivimos así como la esfera de la actividad mundana es la esfera de delitos y pecados la esfera de toda nuestra actividad debería ser el amor por Dios y su temor pero no un amor teórico como un lema un refrán sino algo que rodea todo el hogar y toda nuestra interacción con nuestros hijos no algo teórico sino algo consciente un recuerdo vivo continuo que afecta y permea todo lo que hacemos escucha oh Israel el Señor nuestro Dios el Señor uno es si nos involucramos insensatamente en muchas actividades porque queremos que nuestros hijos no sean personas antisociales y si les llenamos su horario de actividades deportes entretenimientos estudios rato social obras de misericordia ayuda a otros y no le ayudamos a sacar tiempo para una reflexión profunda significativa sobre las verdades bíblicas y como estas se aplican a sus vidas si no les ayudamos por medio de instrucciones y preguntas a meditar en la palabra de Dios y sus implicaciones para ellos 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 no crecerán consciente de ese mundo de realidades que les rodea de la relación que deben tener con ese mundo y su responsabilidad principal de buscar amar y temer a Dios que esto es su todo en todo y para todo Dios no es un parcho que usted le pega cuando va a comer vamos a orar otro parcho en un momento de una actividad dos o tres cositas de ese señor ya hicito y muchas veces entramos en esa actividad y nos sentimos tranquilos porque algo hemos hecho pero no estamos llegando a la profundidad del corazón de nuestros hijos ahora bien las actividades que mencioné no son en sí mismas malas pero cuando se convierten en un obstáculo o en una distracción que no les permite a nuestros hijos retirarse y reflexionar sobre lo que dice la palabra de Dios que no les permite reflexionar profundo y sinceramente sobre el carácter y la gloria de Dios o en su condición espiritual estas actividades se han convertido en un activismo que no avanza el propósito de Dios sino los planes y objetivos y la perspectiva del mundo en sus vidas hay padres cristianos que están más preocupados por sus hijos más preocupados porque lleguen a ser buenos ciudadanos del reino de este mundo y no tan preocupados porque sean reino sean súbditos y ciudadanos del reino de Cristo dice cómo va a ser pastor no dejen que sus palabras les impresionen más bien prestar atención a lo que hacen con sus hijos o les permiten hacer a sus hijos con mucho esfuerzo los mandan con mucho esfuerzo le dan una educación académica los envían a escuelas cristianas o los enseñan en su hogar o los mandan a buenas escuelas pero por otro lado le permiten a sus hijos entretenimientos y compañerismos que socavan sus esfuerzos padre considera el patrón en tu hogar esto te dirá que es lo que tú realmente enseñas a tus hijos sobre lo que es más importante la falta de reflexión tranquila profunda y sincera sobre la palabra de Dios queridos hermanos en lo que respecta a nosotros los creyentes nos deja vulnerables para todo viento de doctrina y las altimañas engañosas del error cuando era tiempo para sentarse a oír a Cristo María se sentó queridos hermanos estás estudiando la palabra de Dios estás indagando y profundizando en la doctrina para ver como esta te afecta y debe afectarte cuando hablo de reflexión yo no me estoy refiriendo a esa reflexión donde la meta principal es transformar la cultura Dios está más interesado en transformarte a ti que transformar la cultura el énfasis de romanos capítulo 12 versículo 1 y 2 no es que los creyentes conozcan la palabra para que vayan a transformar la cultura al contrario el énfasis es que los cristianos sean transformados por la renovación de su mente de tal manera que en la cultura en que viven esa cultura mundana no les afecte y lamentablemente tenemos que decir hoy que en muchas congregaciones hay un fuerte énfasis y un fuerte desmedido en este asunto que asunto transformar la cultura para Cristo ese no es el énfasis de la escritura yo no estoy diciendo que no debemos empaparnos de la verdad de Dios no estoy diciendo que no debemos estar al tanto de las diferentes filosofías para poder entender al hombre de nuestros días y poder aplicarle ahí por donde le pica y agarrarlo para llevarle un conocimiento verdadero de Dios y alejarlo de todas esas basuras y de todas esas ideas huecas pero el énfasis bíblico es este Dios está preocupado en transformar tu vida y para esto tú y yo tenemos que reflexionar y meditar quien es el hombre bienaventurado el que está por ahí transformando la cultura el hombre bienaventurado es aquel que hace medita en la ley del Señor ah pero pastor oígame se olvidó del pasaje se olvidó del pasaje que dice llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo un momentito primero el énfasis de ese pasaje no es de ir afuera a transformar la cultura si tú estudias bien ese pasaje te vas a dar cuenta que el problema era que habían personas en la iglesia que estaban socavando la doctrina la enseñanza y el apostolado de Pablo y Pablo dice cuando yo llegue yo voy a arreglar esto aquello y voy a llevar todos vuestros pensamientos cautivos a la palabra de Dios para servir a Cristo en la iglesia oh yo no estoy diciendo que de ahí no se derive algún principio que nos lleve si a hacer de bien a los hombres a nuestro prójimo pero oye bien lo principal y lo más importante lo que Dios busca no es o no son voy a poner de esta manera mucha gente busca los mejores métodos Dios busca los mejores hombres y los mejores hombres y mujeres son aquellos que saben tener un asunto de prioridad que tienen discernimiento y que le dan énfasis a la cosa según la Biblia lo da María lo siento Marta este es el tiempo de pensar para que mi alma mi alma reciba la enseñanza y sea transformada mucho cuento con ese asunto de transformar la cultura y lo que estamos viendo en muchos lugares es que la cultura está transformando la iglesia o que el Señor nos permita tener un equilibrio bueno eso que dije lo dije con fuerza pero no estoy enojado y espero que no haya sido una ira pecaminosa pero ahí está el punto miren lo que está pasando en las iglesias se está saliendo ese asunto de la piedad el temor a Dios nuestros hijos no, no, no esta iglesia no sirve porque esta iglesia tiene esta música pero nosotros deseamos esta otra música vamos a Dios vámonos que es lo que vemos vemos mucha gente saltando muy alegres muy contentos déjame detenerme para no brincar aquí si porque esas cosas se pegan oiga usted ve hasta el pastor Piñero se ha pegado y no se ha dado cuenta imagínese si se me pega a mí usted ve a esa gente brincando al son que brincan óigame cualquiera le apela y usted se acostumbra a esa clase de cosas cuando quiere venir a cantar un himno con la sobriedad la reverencia y como debe ser usted siente que no está cantando porque se ha dejado influir por los patrones del mundo himnos que han sido de tanta bendición que el Espíritu de Dios ha usado llenos de rico contenido doctrinal no ya 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 eso no va lo importante es que diga algunas cosas bíblicas y que se repitan 20 mil veces para que podamos bailar y cantar y estar contentos queridos hermanos oremos al Señor para que no sea el activismo religioso que nos gobierne por otra parte si verdaderamente la parte principal es aquella que está gobernando nuestras vidas esto guiará nos animará a servir a Cristo a estar activos por su causa oremos Padre un tema como este que nos llama la meditación te suplicamos que por tu Espíritu tú traigas más entendimiento a medida que meditamos en estas cosas perdónanos porque muchas veces nos hemos dejado arrastrar por aquello que atrae que atrae al mundo y aún cosas buenas se han convertido en nuestros ídolos perdónanos límpianos y ayúdanos danos discernimiento te damos gracias por los padres de nuestra iglesia te suplicamos que nos des a todos sabiduría que las instrucciones exhortaciones enseñanzas dadas gobiernen la vida en nuestros hogares gobiernen nuestros corazones te suplicamos esto en el nombre de Cristo amén